¿Necesitas una autorización judicial para...? Nos llega información... Nos llega información todos los días. Nos llega información todos los días, así que... Nos llegó todas esas lecturas, y como sigue llegando un montón de cosas a mí y a mis abogados, así que por eso lo están manejando ellos, y la parte legal, que la vuelvo a repetir, se la dejo a ellos. Estoy hablando de la parte sentimental que ya... Me causa gracia cuando dicen que yo estoy despechado, que no estoy despechado, estoy dolido por mí. Estoy con bronca conmigo, haber sido tan tonto. Estoy con bronca conmigo haber abierto las puertas a mi casa, a esta clase de gente, y haber mezclado con mi familia, con mis amigos, con gente importante, como te vuelvo a repetir, Luis Ventura, que lo ayudó para que se meta en el porvenir, otra gente de la cadena Fox también. Haberlo mezclado, haber pedido una... No sé... A propósito, el otro día me contaron que... Estoy con bronca, estoy con bronca conmigo. Ricardo, hasta había grabado el último capítulo... Pero alegre, pero feliz, feliz de que haya pasado ahora, porque podría haber sido mucho peor. Con todo lo que estamos viendo, hubiese sido... Podría haber pasado algo muy bien. El otro día conté en el programa, Ricardo, que había grabado hasta el último capítulo de Atlas, una pasión de Fox, llegando en un Rolls Royce, y que lo bajaron del programa. ¿Vos lo hiciste bajar del programa de Fox? No, 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 eso lo manejan ellos, yo no tengo idea, no tengo idea. Yo lo vi, el tape, cómo fue grabado, pero no sé si lo habían bajado, si lo habían pasado, no, no tengo idea. Sí, lo bajaron, ¿eh? Bueno, si no fuiste vos, no sé quién habrá sido, pero... Pero igual, pero igual es que la idea, la idea está, la idea está y siempre hay alguien nuevo que aparece en la vida de uno. Ah, Ricardo. Así que se puede seguir la, se puede seguir el... ¿Ya tenés una nueva víctima? Tienes una nueva víctima futbolista. ¿Ya tenés una nueva víctima? No me gustó... No me gustó la preguntita que me acabas de decir. A ver, fue como la onda. ¿Por qué? La víctima, eso es... Sí, voy víctima porque yo no tengo víctimas. Bueno, tenés razón. Bueno, no, afortunado sería, Ricardo, afortunado. Si acá hubo una víctima, perdóname, pero acá hubo una víctima fui yo. Bueno. Acá el que fue usado fui yo. Acá el que lastimaron fui a mí. Acá el que están embaucando sentimentalmente, monetariamente, lo que sea, fue a mí. Tenés razón, tenés razón. Lo corrigo, fue, a ver, fue... ¿Qué quieres decir? Está bien, te pido disculpas. ¿Hay algún nuevo, no sé, este... Ah, afortunado. Romance. Sí, un futbolista, ya dijo. Siempre hay, por eso mismo, siempre hay alguien que se pueda seguir la historia del Atlas para que se haga, este... La historia del Atlas, una pasión... Ajá, bueno, contá, Ricardo. ...un nuevo integrante. Contá, ¿quién sería? ¿Para qué? ¿Quién sería este chico? ¿Gorochito? Lo único que te voy a contar es que estoy muy bien, que estoy feliz, que esta historia se está alejando, ya está quedando los coletazos solamente de este personaje, que ya lo voy a dejar en la parte legal, que siga su curso, pero mi vida sigue y yo estoy siempre... O sea que, el corazón de Ricardo Ford, el corazón de Ricardo Ford, hoy, ¿ya tiene un nuevo dueño? No, dueño, el dueño de mi corazón soy yo. No te juro por Dios, soy el único dueño de mi corazón, soy yo. Pero quiero, presto un poquito, ¿no? ¿No es cierto? Si estabas muerto de amor, Ricardo, no te hagas del duro. Me gustaba mucho. Yo tengo la sensación, cuando trajiste a Rodrigo, cuando trajiste a Rodrigo, yo nunca vi que a alguien te gustara tanto, se notaba que te gustaba mucho. No, para mí no, para que te enamoró. Ahora, también había una sensación, te voy a contar dos cosas. Pará, pará que contesto, pará que contesto esto. Nunca llevó un macho a un programa, yo estaba enamorado. En el pasado, si hubiese llegado a un macho que me gustaba, lo hubiesen visto con cada enamorado. No, pero trajiste... Nunca lo hice, fue la primera vez, por eso me vieron tan enamorados. Julio vino también acá, eh. Julio vino en el 2011. Julito. A Julio lo trajiste también. Un reencuentro para Julio en Cámara de Plata. Ricardo, la próxima... Está acá en Cámara de Plata, Julio. El próximo año que sea, por favor. ¿Qué pasó? Le mando un beso. Perdón. Le estamos mandando un mensaje, esto es el mensaje de Cámara de Plata. ¿Un reencuentro? No, no se va a arrancar. Está Julio en Cámara de Plata, le mando un beso grande. Nada. ¿Qué querés decir con esto? ¿Que lo vas a ver? ¿Que lo querés ver? Le mando un beso. Nada, me estoy mandando un beso porque estás... Es un mensaje para Rodrigo, me parece. Pero cuando viniste con Rodrigo lo mataste a Julio, sos bravo vos. O sea, pasás de una cosa a la otra. Basta. Hay que seguirte como si fuera un zapping. Digo, con esta nueva historia... En la que sea rápido. A ver, antes de meternos con la casa de esta temporada, para que nos muestres un poquitito. ¿Qué aprendiste de esta experiencia con Rodrigo, teniendo en cuenta que parece ser un futbolista, otra vez, el nuevo objetivo amoroso, afectivo de Ricardo Ford? Porque a mí me dio esta sensación, Ricardo. Como que vos lo subías a tu vida y le decías, bueno, ahora te voy a hacer cantante. Ahora te voy a hacer un clip. Ahora te voy a meter en pretemporada y en el porvenir. Van a venir a tres cuadras de mi casa. ¡Gracias!